Bueno, acompañando el voto del gobernador y ya mostrando una unidad en este domingo tan importante. Sí, por supuesto, después de las intensas internas que tuvimos y que obviamente fueron... Hoy es una campaña diferente, como digo yo, pero la transitamos con mucha alegría, con mucha pasión, obviamente compartiendo campaña y gestión, así que estamos bien, estamos tranquilos. Hoy es un día excepcional, hace un rato nada más ya emitió el sufragio, ¿cómo va a seguir su día hoy? Bueno, acompañándolo al gobernador, ahora la vice a votar la cantidad a viceintendente, después recorrer los distintos comandos. Y contento, tranquilo, satisfecho, porque la verdad Concordia siempre vota a futuro y eso es lo que nos da tranquilidad. Hemos presentado todo, no nos hemos guardado nada y por sobre todo las cosas hemos escuchado mucho y hemos recogido las demandas de la gente y yo creo que eso es lo más importante. Y no hemos entrado en agravio, no hemos entrado en denostaciones, yo creo que eso fortalece también el espíritu democrático. Así que pedirle a todos que a pesar de la lluvia vayan a votar y que lo hagan desde la alegría y la ilusión y no desde la desilusión o el desprecio. ¿Cuál sería la cábala del frente? Y la cábala es el almuerzo junto, el sábado al mediodía, el desayuno el domingo bien temprano y después la recorrida, la secuencia, ¿no? Votamos, después acompañamos al gobernador, después votan los candidatos y después el resultado siempre el mismo. Y después militar, por supuesto, a recorrer los barrios y bueno, y a esperar los resultados.